Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, archivo, nuevo, reemplazar, sí, venga, ¿quién sabe divisores? ¿Qué animal es el que sabe de división? La pantera, venga, una pantera, claro, el fondo no lo voy a poner negro porque como ponga el fondo negro, desaparece. Venga, la pantera está en... en la sabana, que no, pero bueno, da igual, el lince de la noche. Y ahora, le tengo que pedir dos números, ¿vale? Dos números, dos números, evento, ¿qué nos da matemática? Variables, variable, variable, ¿vale? Voy a crear una variable que se va a llamar dividendo, ¿no? O como le llamo a los dos números. Y dividendo, ¿no? Dividendo. Y voy a crear otra variable que se va a llamar divisor. Y ahora, lo voy a pedir, sensores, preguntar. Y te va a decir, dividendo, o dime el dividendo. Y ahora, variable, dar a dividendo el valor, respuesta, que es lo que yo le meta. Y ahora, voy a enseñar lo más útil del mundo, ¿vale? Que es copia y pegar. Imaginad que estáis en casa y tenéis un plato de lentejas, le dais a copia y pegar y os sale otro. Sería espectacular. En la vida real no podemos hacerlo, pero aquí sí. Yo puedo hacer aquí, al botón derecho, duplicar. Y me sale. Y aquí pongo divisor. Divisor. Y ahora le pregunto. Bueno, voy a hacer que escriba el resto y ya está, ¿vale? Apariencia. Y ya si es cero, pues ya sabemos qué decir. Operadores. ¡Anda! Anda, que no está el operador resto, me ha dejado vergüenza. Así que aquí está, módulo. Módulo es el resto, ¿vale? Módulo de. Variable. Dividendo. Entre divisor. Entonces yo le pregunto a la pantera, a matemáticas, le pregunto a la pantera. Dividendo, seis. Divisor, dos. El resto es cero. ¿Vale? Otro número. Dividendo, siete. Divisor, tres. El resto es uno. Entonces no es tres, no es divisor de siete. ¿Vale? Pues ya la pantera sabe más que ustedes. ¿Eso no? Porque yo le pongo cualquier número. Mira. Divisor, doce. Y me dice el resto del tirón. ¿Es lista o no es lista? ¿Lista? ¿Es lista? Hombre. ¿Vale? Está dominada por los controles. Está dominada por el programa que yo he hecho, no por mí. Lince de la noche. Thank you. Gracias.